y luego tenemos estas barreras mentales que son dificilísimas de quitar pasa con la tierra plana pasa con los reptiles de la cuarta dimensión pasa con los rituales de sacrificios humanos porque dices pero cómo va a ser posible cómo va a ser posible que humanos coman humanos para poder absorber adeno cromo y dmt de su glándula pineal y así alcanzar estados superiores de consciencia y poder canalizar a los reptiles es que suenan muy 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 alejado de lo que se le explica a la gente normalmente y justo eso también mencionaste algo bien chido de los psicodélicos o sea como también el lado negativo porque también tienen un lado negativo toda sustancia tiene su lado negativo todo todo hasta lo que crees que te beneficia hasta el exceso de dieta del exceso de ejercicio el exceso de amor a veces también que te a veces te hace ser como una droga y si tú no te das cuenta que el amor está dentro de ti vas a estar buscando el amor externamente y no te vas a dar cuenta que primero te tienes que amar a ti y que cuando te amas a ti ahora sí ya lo puedes reflejar al exterior porque tú ya no quieres más las experiencias para los que llamas otros uno de los grandes creadores que más admiro aquí en youtube es enrique del canal exponiendo la verdad esa capacidad que él tiene para decodificar bastantes cosas esa manera que tiene tan sencilla y realmente tan clavada de entender todo el primado negativo cómo convertirlo a positivo pues bien mis queridos más hace un par de meses tuve una gran plática con él y de hecho por decir gran plática me quedo corto porque realmente sólo pudimos grabar un par de horas creo que fueron como dos horas y medias aproximadamente pero no es la primera plática que he tenido con él ya ha habido otras ocasiones y por fuera de cámara también he tenido el gusto de estar pues platicando con él realmente es un gran jugador un gran creador hemos echado pues el fume atrás de cámaras hemos echado realmente pues bastante cotorreo es un gran creador que admiro mucho este vídeo mis queridos más es para mostrarles un poco de esta gran plática que tuvimos hace tiempo ya y espero que próximamente podamos tener aquí de invitado a enrique para que nos platique de sus experiencias psicodélicas y que nos cuente más allá de su personaje así que mi querido enrique si estás viendo esto esperemos que próximamente estés por aquí presente y los que no conozcan aún a enrique exponiendo la verdad les voy a dejar todas sus redes aquí abajito en la descripción del vídeo y en el primer comentario para que vayan y conozcan más de su contenido y antes de pasar a este vídeo mis queridos más no olviden seguirme en mis demás redes también no se olviden que estamos en spotify también y que va a haber contenido exclusivo para estas redes también todas mis redes también están aquí abajo en la descripción del vídeo más espero disfruten este extracto de esta gran plática y recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes vas a saber cómo reaccionar o qué tanto reaccionar o qué tanto no reaccionar qué tanto de tu energía le entregas a cierto evento cómo lo tomas y finalmente ver lo positivo lo negativo y verlo desde arriba que es verlo así como a ver por qué me está pasando este capítulo en la historia que tengo que aprender que tengo que yo saber de mí saber de los demás cómo puedo yo aportar así o sea cómo puedo cambiar mi mundo a partir de mis creencias internas a partir de mis programaciones o sea esto es un juego de programarse a uno mismo y si tú no te programas a ti mismo con tus propias creencias te van a programar y te van a programar de una manera de en cualquier cosa o sea cualquier cosa que te pueda ofrecer el juego si no es verificable contigo mismo con lo que te resona en tu interior están vendiendo por ilusión entonces eso es muy importante que para aprender a navegar en este mundo tienes que usar tu intuición tienes que aprender a seguirte a ti mismo tienes que saber resonar con otros personajes también que es lo que estamos haciendo ahora y que finalmente nunca sabes a dónde le va a llegar este mensaje nunca sabes a quién le va a llegar este mensaje y esto me lleva a lo mismo o sea no es una guerra contra drogas contra cual drogas no o sea esto es una guerra contra tu libre albedrío si lo quieres ver así de esta manera contra tu capacidad de elegir qué sustancias quieres probar y que no y que te den el derecho a saber de qué está sucediendo no o sea que qué efectos provoca y que tú no las tengas que conseguir de manera pues ilegal porque de todas maneras el sistema o gana o gana o sea si no es por la vía ilegal es por la vía legal entonces de todas maneras de todas maneras ya te crearon como hay la ilusión entonces finalmente salirse de esa ilusión también y de cuestionarse uno mismo y yo finalmente una de las frases que tú dices así que tú dijiste güey yo estaba en un súper trip de silocivina y de repente estuvo bien cabrón porque yo estaba sin el mero pico del 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 trip y yo de repente me pregunté internamente quiero saber la verdad del juego o sea quiero saber o sea como la historia de este juego entonces güey doy clic y estaba uno de tus vídeos y dije no mames y cierto y entonces me empezó a resonar y dije no mames y cierto o sea este esta realidad funciona de esta manera o sea el constructo de la realidad funciona de esta manera por eso le esconden a la gente de cómo funciona esta realidad porque o sea es otra cosa la que te han contado o sea es otra cosa entonces pues va en contra de toda programación y esto pues es el famoso mal trip no mayos el famoso mal trip al menos para mí es como destruir toda y toda programación y a veces puede ser muy doloroso esa 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 como transición de reprogramarte a ti mismo puede ser muy doloroso porque es romper muchas cosas que creías y que no son y que o sea y que tú mismo te vas a dar cuenta y te das cuenta en el trip y tú mismo también lo has dicho lo has dicho mike esta frase me gusta mucho que ya no importa cómo hayas llegado a la verdad sino la verdad en sí misma o sea si ya estuviste en estos estados ya no lo veas como drogas ya no le pongas esa etiqueta o sea son sustancias son mecanismos que te permiten entrar a ti mismo y que no son mágicos porque no te van a cambiar la vida a menos que tú quieras pero te permiten sentir cómo funciona y te permiten recordar cómo funciona el constructo de la realidad que es a través de pensamiento que es a través de decretar que es a través de justamente ayudarte de perdonar o sea como todas estas cosas que parece como de coaching y todas estas cosas en realidad es la vida misma que te está diciendo wey son claves del juego para avanzar o sea esto es te estás ayudando a ti mismo o sea eres tú mismo en diferentes perspectivas porque no querrías ayudarte porque no querrías compartirte esta información y ser como tú dices empático con las personas que están en un proceso de descubrirse o sea que finalmente o sea cada quien va a estar en el lado de la historia a mí me tocó personalmente con psicodélicos bien no pudiste ser con psicodélicos bien pudiste tener una experiencia cercana a la muerte bien pudiste salirte como en el ejercicio también se puede eso en el ejercicio darte cuenta que realmente el cansancio es una limitación mental una mera programación entonces de esta manera tú puedes como llegar a ese estado de conciencia a través del ejercicio que es lo que hacen los atletas profesionales que ya para ellos pues que es el cansancio más que una mera programación mental que creen que tu cuerpo es cansado pero ellos se lo llevan al nivel de poder modificar ese código ese comando dentro de su personaje y no sentir el cansancio porque ya se lo han quitado de su programación entonces esto es bien cabrón porque entonces si ya sabes eso y también dijiste una frase bien chida o sea si sabes que eres infinito pues ya no hay miedo o sea o sea qué miedo o sea cambia la jugada o sea cambia el juego entonces no es que sea ilegal porque te esté cuidando el papá estado no es ilegal porque es un negocio es ilegal porque no te están cuidando de nada más que que no te cuestiones ni a ti mismo es así al final si te das cuenta está todo muy bien estudiado está todo muy bien estudiado porque como muy bien dijiste el hecho de que no sepamos tener nuestra propia percepción el hecho de que nos construya nuestra realidad es muy importante para ellos y lo vemos con esta nueva técnica que utilizaron este año bueno digamos empezaron el año pasado y continúan este año es crearnos la realidad el hecho de que impedirnos que seamos nosotros los creadores es muy importante porque nosotros tenemos la capacidad de crear somos muy inteligentes y creamos cosas nuevas y aún por encima somos muy innovadores y claro tenemos la capacidad de la intención y una cosa que aparentemente puede ser mala como pone un go siempre el ejemplo porque lo más sencillo de entender una palabra puede ser aparentemente mala un insulto utilizada con nuestra vibración en un momento concreto y determinado podemos darle la vuelta y ser una cosa agradable y que le gusta a la persona porque dice o mira mi insulto tiene confianza es de broma y nosotros yo y mis amigos siempre estamos haciendo el estúpido y haciendo bromas que muchísimas personas pensarían bueno pero cómo es decir esas cosas precisamente es eso el absurdo de decirte cosas que no tienen no tienen ningún sentido es justamente lo contrario a la realidad es lo que hace gracia pero es eso vibramos en la misma frecuencia se nota el buen rollo nosotros somos los que modificamos la frecuencia de esas palabras que aparentemente parecieran tener una con un significado malvado ya per se pero no puede ser nosotros somos los creadores y esto es muy importante porque ahora mismo están haciendo esto que pasa ellos te dicen cómo pensar que dicen qué hacer darnos cuenta de esto ahora qué pasa ellos al arruinar siempre las economías con todas las crisis que hicieron ya lo veis que son muchas diferencias pueden ser crisis sanitarias crisis económicas no importa lo importante es cada vez que los pobres seamos más pobres porque si somos más controlables y que los ricos sean más ricos porque así tienen más dinero que les da capacidad de control y después ellos lo que hacen es utilizar los medios de comunicación de masas para venderte la idea que necesitan que tengas de la sociedad y así crearte esas barreras mentales que impiden que te lleves bien con los demás porque entra el juzgar el juzgar a los demás es que esta persona consiguió llegar a este estado superior de consciencia con lo que ellos llaman drogas pues entonces es que está muy mal porque es muy puro la pureza es hacerlo sin ello es hacerlo meditando por supuesto que meditando está también como utilizando enteógenos y exactamente está también como las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte y lo experimentan está también como los que lo experimentan con respiración holotrópica está también como los que lo experimentan con con por ejemplo como como lo hacían los antiguos con con pérdidas excesivas de sangre o como tú bien dices con deporte porque al final el excesivo cansancio te llegaba a esa parte de descodificación de la de la realidad porque te das cuenta como decían en matrix de realmente crees que es aire lo que está respirando aquí y neo estaba respirando y morfeo estaba todo tranquilo entonces está todo en la mente es así exacto may fíjate esto es bien importante de hecho aquí hice unas anotaciones wey porque antes de que se me olviden por frito no no es cierto este mira fíjate justo hace hace un año fui con mis amigos de 4 a capulco que es una playa que está por aquí a unas 6 7 horas en carro y pues es interesante porque justo justo en esa playa hace muchísimos años cuando yo era un niño hay estos como carruajes que usan a los caballos wey así entonces pues a mí nunca nos bueno nunca nos gustó eso en general porque pues maltratan al caballo hacen como todo este rollo no entonces cuando fuimos ahora a capulco ya no hay caballos o sea ya no hay caballos ya son motos o sea ya no maltratan al animal entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta porque estábamos en el super trip y les dije no mames o sea esto es gracias a ustedes porque ustedes no quieren ver un mundo así para eso es como la ilusión del tiempo para que te haga sentir que mira así que está cambiando el mundo date cuenta que mira ya no hay caballos ahí o sea ya no usan caballos wey ya los circos no existen wey o sea a lo mejor quizá no es como arte de magia porque si fuera así como plum desaparecen así de un en un segundo pues o sea tú darías como que esto no es real o sea dirías chinga esto como que no 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 tiene no no macha o sea no como que no pega o sea o sea dirías que no o sea tiene que haber un proceso tiene que haber esta ilusión del tiempo para que tú lo vayas sintiendo eventualmente para que vayas sintiendo el cambio no entonces justo es eso o sea yo lo vimos así o sea como había cambiado la realidad y que para eso servía la ilusión del tiempo o sea que yo les digo o sea miren o sea esto es porque realmente tu ser lo quiere o sea si te lastima wey o sea te lastima ver esto entonces no lo quieres ver en tu mundo y a lo mejor este es un primer cambio así muy muy radical o sea en ninguna parte vimos un caballo o sea en ninguna parte vimos ningún caballo puras motos no y justo eso también mencionaste algo bien chido de de los psicodélicos o sea como también el lado negativo porque también tienen un lado negativo toda sustancia tiene su lado negativo todo todo hasta lo que crees que te beneficia hasta el exceso de dieta hasta el exceso de ejercicio el exceso de amor a veces también que te a veces te hace ser como una droga y si tú no te das cuenta que el amor está dentro de ti vas a estar buscando el amor externamente y no te vas a dar cuenta que primero te tienes que amar a ti y que cuando te amas a ti ahora sí ya lo puedes reflejar al exterior porque tú ya no quieres más las experiencias para los que llamas otros sino todo lo contrario ya quieres buenas experiencias quieres o sea respetar la individualidad de cada quien quieres compartir realmente buenas memorias quieres estás en la misma vibra no atraes gente que que te vaya a como hacer alguna tontería no sino todo lo contrario y sabes que cuando el juego te pone personajes es para aprender algo o sea siempre es para aprender algo de ti a través de ellos y esto es lo más importante en lo de los psicodélicos que tú me acabas de mencionar yo siempre lo digo no o sea no es la sustancia tal cual no es la sustancia sino lo que tú haces con la sustancia lo que tú le pones de intención a esta sustancia como a toda en la vida y justamente todo en esta vida es un pago por evento no o sea tú quieres ir a comer la consecuencia va a ser que vayas al baño tú quieres esto va a ser esto siempre va a haber como pago por evento no y energéticamente también es esto no sea el pago por evento y usar psicodélicos es que si hay un costo a veces o sea hay un costo muy alto internamente de saber de qué trata el juego no o sea de saber como que cómo es el constructo de la realidad es como bueno salirte de la matrix es gratis pero inicialmente te va a costar todo güey porque estamos todos ultra programados a creer cosas y de repente que te quiten eso de putazo es como güey o sea si duele o sea si es una experiencia fuerte o sea si es una experiencia muy muy fuerte y yo estaba demasiado arraigado al mundo físico a estas creencias a toda la manera esta así como de no pues es que hay una nasa que manda cohetes y hay gobiernos que hay no sé qué y hay esta farsa del banco y esto es una farsa no entonces ya cuando ves todo esto dices o sea puta pude esto que estoy viendo puede ser una pantalla verde puede ser un actor puede ser un guión para hacerte creer esto y para distraerte de tu poder de creador entonces o sea es cuando dices no mames a mí esto qué o sea porque me ponen esto o sea ya te empiezas a cuestionar esas cosas justamente es eso o sea que el costo de los psicodélicos a veces puede ser muy alto en ese sentido porque rompen las programaciones de golpe o sea las rompen las tumban o sea las tumban así completamente y a veces esa consecuencia puede ser pues puta o sea desde muy positiva güey desde que te cambia la vida chido hasta que te quedes como en el famoso mal viaje que eso el mal viaje es romperte todo güey es como de ay cabrón esto no es lo que es y empiezas a ver realmente cómo funciona como tú dices no la naturaleza de la realidad y puede ser demasiado impactante güey así me pasó a mí pues demasiado impactante cuando lo ves funcionar así en esos estados es totalmente te vuela la mente no entonces si entiendes que hay que tener precauciones con esto y esto finalmente me lleva uno de los mal trips güey te lo voy a contar aquí porque este trip tiene que ver con todos los más con todos o sea finalmente fue un trip de silocibina aquí se hace un año con los chicos de cuatro en el momento no les dije que tuve el mal trip en el momento me lo aguanté y me lo callé y ya después lo analicé cuando ya se había bajado el trip y después volví a hacer otro como para trascender esa emoción negativa entonces de repente yo ya estaba pues en un estado de silocibina fui al baño y de repente me vi en el espejo y esto no se me va a olvidar güey o sea el reflejo del espejo se empezó a mover antes que yo güey y entonces fue como que empecé a hablar con el reflejo del espejo y me dijo tu cuerpo no eres tú tienes que tener cuidado con las sustancias porque esto puede mostrarle no nada más el cielo a las personas le puede mostrar el infierno también ese infierno mental que están cargando y entonces yo me empezaba a sentir culpable güey porque dije madre santa qué estoy haciendo güey o sea esto esto que yo estoy diciendo en mi canal también tiene güey o sea un lado negativo y ese lado negativo es este que a alguien le puede causar un muy mal trip en el sentido de que o sea todo es temporal güey o sea el efecto se te va a quitar sí o sí o sea se te quita pero lo que viste ahí o sea lo que tú percibiste eso no se te va a olvidar güey eso va a estar para siempre en tu memoria güey y no hay manera de que se te olvide entonces lo que platicaba con Janine o sea no hay vuelta atrás realmente o sea tú pediste eso y entonces en ese momento lo tienes tan claro que a mí en ese trip yo estaba así como puta quiero volver a ser mariano y pretender que esto es real güey o sea quiero volver a ser el güey que estaba así esa como en su pedo en sus programaciones porque lo ves tan fuerte güey y de repente trascendí ese mal viaje cuando dije no es que yo nunca lo he hecho con la intención de provocar algún daño todo lo contrario lo hago con la intención de este de pasar el mensaje de buena vibra y dar que se den cuenta que eso que es uno mismo el que crea su realidad no y en el momento que gire el trip de esa manera o sea toda esa esa porque te puedes llevar a esos estados como infernales güey en la psilocibina y en los psicodélicos es duro güey o sea como verlo ya bien como pues güey lo ves como un infierno mental güey o sea realmente es un infierno mental y ves todos tus pensamientos entonces trascender eso finalmente es como lo ves el mal viaje pero como la clave es como lo trasciendes o sea tú que aprendes de eso y como dices no esto no es cierto esto no soy yo tampoco o sea no 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 yo esto lo hago con la mejor intención pero ves ese lado negativo y esto es que vienes a experimentar la dualidad y que si sientes eso es que hay una dualidad en ti y que tienes que saber cómo funciona para trascenderla y que no te consuman esos pensamientos es complicado porque al final la gente no valora el hecho de que incluso lo malo tiene su aprendizaje todo tiene su componente didáctico las enfermedades y todo lo negativo es muy complejo porque cuando nos enfadamos y es normal no nos salen las cosas como queremos nos traicionan etcétera etcétera pues sale ese nado negativo pero todo tiene su aprendizaje no podemos siempre controlar nuestras emociones es muy normal y igual pasan en los en los malos viajes y así porque a veces como tú dices piensas bueno es que no quiero estar así no quiero estar así quiero volver a estar normal volveré a estar normal seré el que fui antes y se te empiezan a abrir nuevas ventanas de percepción que es lo que a la gente luego le asusta tanto entonces eso son cosas muy complejas y son los lados que debemos de tener en cuenta siempre un lado positivo y su lado negativo y ahí tenemos el negativo de la silocibina y de las setas y de todos los enteógenos en general pueden daros un mal viaje lo que se le llama un mal viaje pero tendrá también su aprendizaje son claros que debemos de aprender es muy importante y me gustaría leer en este momento que no salude la cuarta la cuarta representa arte callejero un abrazo fuertísimo hermano a mí se me muchas gracias por hacerte miembro un abrazo fuertísimo mis m y yo yo me dice gracias enrique por seguir al pie del cañón a pesar de las dificultades te quiero mucho muy buen invitado viva méxico sí señor te quiere mucho y te quiere mucho ya lo sabes igual que yo gracias doctor pool service me dice hola aquí que bienvenido hermano me alegra verte por aquí y saludos a todos los demás hermanos y hermanas pues un abrazo muy fuerte doctor pool y yo yo ya sabes que te quiero muchísimo te mando un abrazo muy fuerte sabéis coseche de menos el domingo pero cosas de la vida que tiene su aprendizaje también me hackearon el canal y me pusieron de logo un unicornio sabes que me trataban de decir que me trataban de decir hablaban de cripto monedas y hablas de cripto moneda hacer sólo este razonamiento una persona que tiene un canal en inglés hackea un canal que tiene el nombre castellano todos los vídeos tienen el nombre castellano yo hablo siempre en castellano qué sentido tiene para hacer publicidad que me hackee ese chaval otra saca su cara y su voz vosotros realmente creéis que fue ese chaval que sería tan estúpido de hackear una cuenta para ponerse al mismo y que vieran como hackeo una cuenta entonces utilizaron los vídeos de ese chaval y utilizaron el unicornio muy bien visto porque realmente eso es una casa de cripto monedas creo que es bien a ser como beat rex o algo así y bien lo hicieron por qué razón porque saben perfectamente que yo sé lo que simboliza el unicornio así que dejando un recado pues por eso quería deciros que hasta eso tiene su aprendizaje y tiene su componente didáctico y más allá de que muchos puedan interpretarlo de puedes interpretarlo de muchas maneras puedes decir bueno voy a frenar un poco voy a cambiar mi contenido voy a tratar de hacer una cosa un poco diferente y así pero el sentido que tiene al final igual que todos me apoyaste y así es este tenemos la capacidad de influir en las personas de que recapaciten y ese es el ámbito importante en el cual nosotros tenemos mucho mucho que aportar a la población entonces igual que yo influye en mariano para que creara su canal y él cuando hizo el vídeo recomendando me influyó en mí porque estaba pasando yo una mala época por tanta censura y no estaba subiendo vídeos y me ayudó y mucha gente me escriba a mí me dice bueno cuando hiciste este vídeo es que me ayudó muchísimo a pasar este momento de dificultad y es algo que realmente a nosotros es lo que nos reconforta el alma lo que realmente hace que merezca la pena todo esto que hacemos es el hecho de que todos vosotros los que estáis ahí lo hablábamos antes de empezar sois personas como nosotros y somos todos de la misma clase social somos los de abajo somos los que nos preocupamos por los demás los de los que cuando vemos al vecino que nos pide algo le tratamos de ayudar como sea cuando vemos otro trabajador de otro ámbito que dice por favor me echas una mano en esto pues nosotros le enseñamos todo lo que sabemos muchas veces es eso me preguntan y tú de que sabes si intercambiamos el conocimiento tú eres electricista y tú me puedes hacer este favor y tú eres panadero me puedes hacer este favor tú trabajas en mensajería me puedes hacer este favor dame esta información y así es como nos ayudamos los pobres entre los pobres unos a otros y así creamos este nivel de consciencia que al final lo que nos aporta es un mayor despertar y a la vez un mayor nivel de felicidad que es lo importante porque al final de todo esto si os dais cuenta es lo que tienen planeado daros cuenta esto último que hicieron fue principalmente arruinarnos a los pobres para enriquecerse más a los ricos y así que fuéramos más controlables perfecto dicen otro de los problemas es que los pobres se organizan entre ellos y eso nos está generando muchísimos problemas cómo podemos hacer para que los pobres no se organicen pues crear unas leyes y meterles miedo para que no se toquen y así conseguimos que los pobres no se junten ahora tenemos estas leyes aquí en españa por ejemplo que dicen que no podemos hacer reuniones de más de seis no podemos hacer reuniones de más de seis porque porque no nos podemos juntar los pobres los ricos y los ricos y ahora los pobres no nos podemos juntar porque decirme porque porque entonces suponemos un problema entonces tenemos que trascender crear nuestra propia realidad igual que dice mariano como tenemos que empezar a crear nuestros propios vínculos y desligarnos de todas estas realidades que nos generan los medios de comunicación de masas porque al final lo veis reflejado en todos la gente coge miedo no se junta unos con otros incluso escapan cuando tú vas a acercarte al ascensor y se escapan con el ascensor para arriba por no ir contigo y dices tú daros cuenta hasta qué punto influye la televisión y me encantaría mariano que dieras tu percepción a nivel local es decir a tu alrededor como lo ves cuando tú sales a correr la gente se te aparta como lo vives tú en primera persona por favor cuéntanos más algo bien chistoso con ese tema maya que está noté dos cosas porque aquí viene algo acerca del primado negativo de hecho hay una no sé si conoces este juego de cartas iluminativa y que es muy obvio pues es muy obvio que ya más allá de todo como esoterismo lo que tú quieras pues es como una parte del guión del juego es como ahí está puesto como en tu cara como a manera de burla voy vaya pues y ahí hay una carta güey que me acuerdo mucho el nombre a ver si la pueden buscar que se llama eat the rich que quiere decir cómete al rico en español y entonces justamente eso es que justamente la clase alta está generando esta especie de estrés güey de veras en la clase güey ya ni baja güey o sea en la clase media güey o sea están deshaciendo todo güey o sea ya es un nivel de saciedad güey o sea de que ya es como de ya tenemos todo pero queremos más güey más impuestos más leyes más regulaciones entonces la gente está hasta la madre o sea realmente o sea aquí ya va más allá como de un partido poli o cualquier cosa güey o sea ya la gente está verdaderamente hasta la madre y eso va precisamente güey a que no quieren que te reúnas güey porque yo vi esto o sea yo lo vi con mis amigos de cuatro una vez y esto también ahorita lo voy a contar cuando una vez que yo me reuní con ellos empezamos como a decir no mames o sea empezamos a salir a correr güey en plena pandemia güey o sea perdón que lo diga güey pero empezamos a salir a correr güey o sea no había nadie no había nadie o sea salíamos a correr y de veras o sea güey o sea empiezas a ver cómo quieren construir una realidad güey o sea cómo te quieren meter miedo empiezan a separar a la gente y güey o sea aquí tengo que ser muy muy sincero may porque o sea ninguno de nosotros en cuatro güey o sea yo soy el que menos tiempo tiene pero ninguno de ellos güey come carne como desde hace ocho o nueve años un rollo así y fíjate aquí viene lo interesante may esto es experiencia personal yo no promuevo ningún clase de ismo veganismo ni nada de que lleve con mismo güey nada nada esto voy a contar mi experiencia personal y esto si alguien le sirve lo puede tomar y si no pues lo puede dejar ir también yo dejé de comer carne en el 2020 güey precisamente por un trip que tuve en donde estuvo muy fuerte güey en donde yo pues antes o sea me gustaba mucho como hacer gimnasio como seguir esta como especie de rutina y eventualmente me fastidió del loop o sea me cansé güey como que me cansé güey dije no mames esto no es todo lo que tengo que hacer en la vida güey entonces de repente ya no quería comer carne güey en ese trip fue tan fuerte que que o sea de veras yo hablé conmigo mismo y dije es que cómo me puedo estar comiendo a mí mismo güey o sea cómo puedo consentir o sea como tú dices te venden un primado negativo pues bueno güey yo vi ahí en ese trip que o sea comer carne es un ritual güey o sea un ritual que es güey estás comiendo un cadáver güey o sea estás bebiendo su sangre güey o sea que de normal puede tener eso güey nada güey o sea de veras nada o sea yo lo sentí así tan fuerte que en ese momento dije no mames me están vendiendo un ritual consentido en forma de que yo o sea tú no ves nada o sea tú no matas al animal tú nada pero conscientes güey que lo hagan al momento de de tú te bebes esa sangre te bebes su miedo te haces este o sea güey o sea te consumes todo entonces realmente pues es el alimento que le llevas a todo avatar le llevas ese sufrimiento le llevas todo eso y entonces yo empecé a tener este trip en donde güey o sea yo me sentía como muy culpable de haber comido carne pero a la vez me perdoné porque dije es que yo no lo hice con esa intención yo no sabía que estaba pagando un ritual como consentido entonces lo perdoné dejé de comer carne empecé a aprender a la alimentación como sin carne güey totalmente y güey como un mes después fue cuando todo este rollo cambió cuando yo me di cuenta que podía cambiar mi realidad a partir de que no me tuvieran en un estado negativo que se logra con la carne güey se logra con la sangre ese es un estado negativo en el que te está bombardeando entonces yo lo vi en mí o sea yo lo tuve que sacar güey o sea lo tuve que de verdad sacar güey aprender a cocinarme a mí mismo que está bien chido si te quieres pedir este tus comidas rápidas y todo eso pero güey o sea de verdad es cocinarte a ti mismo es aprender que tú eres el creador que le das intención a tu alimento que ya sabes qué ingredientes lleva ya estás tú al control de lo que le cae a tu cuerpo ya no le dejas eso a algo externo sino tú ya estás al control y a veces te ven en esta como ilusión de no pues es que no te da tiempo ni nada no o sea realmente cuando quieres un espacio para ti lo tienes o sea nadie es dueño de tu tiempo entonces es esto esta cosa que empieza a salir cuando empiezo a juntarme con los chicos de cuatro que desde que dejé la carne güey o sea de verdad mi vida cambió mi realidad cambió güey o sea la manera en que cambió la realidad fue muy notoria de verdad muy notoria entonces ya tiene casi año y medio que no consumo nada de carne y yo lo veo o sea yo lo cuento como experiencia por si a alguien le sirve o sea a mí me funcionó de una manera en la que dije me tumbé otra programación que era la alimentación de carne y la proteína y estas pendejadas que luego te meten en la cabeza que no sé cuántas proteínas o sea de verdad o sea te llenan la cabeza de puras cosas que no te no te sirven pues entonces cuando te quieres quitar esa programación de la carne tienes tú es que la ciencia dice que es bien malo que las proteínas que no sé qué que no sé qué tanto y voy a comer o sea de comer sin carne es delicioso cabrón o sea de veras o sea te das cuenta que la carne está o sea lo que te gusta realmente pues es el sazón y la carne como tal yo ya la comía sin condimento y huevos a de veras se siente una cosa horrible o sea yo ya no podría volver a eso es esa experiencia personal al final ah 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 ah